Escúchame, eres el hombre araña y amo eso, pero amo más a Peter Parker. Eso basta para mí. No quiero perderte también. Si por no querer perderme, no puedo estar contigo. ¿Eso a quién beneficia, Peter? Lo siento, pero no puedo, Gwen. Has hecho esto conmigo una y otra vez. Peter, no quiero seguir así. Yo termino contigo. Yo termino contigo. Yo termino contigo. No quiero seguir así. Gracias por ver el video.